La política del día, Néstor, es la designación de Luis Petri como ministro de Defensa del gobierno de Milley. De esta manera, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio está en dos ministerios, Bullrich en Seguridad y Petri en Defensa. Tal cual, PTT, el exdiputado radical, hombre oriundo de Mendoza, excandidato a vicepresidente, este oficialmente fue anunciado así a través de la oficina de prensa en la red social X del presidente electo Javier Milley y dice, la oficina del presidente electo de la República Argentina comunica que el señor Luis Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre y lo que vos decías, de esta manera la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de la libertad de avanza. Bueno, un gesto importante de Milley buscando tener consenso frente a un desafío mayúsculo que es tener votos también en el Congreso, ¿no? Exacto, bueno. Y el propio Petri, así publicaba en su red, agradezco al presidente electo Javier Milley por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras fuerzas armadas, orgullo de nuestro país. Bueno, hay muchas lecturas. Una lectura política es que una de las grandes perdedoras es Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que decían que iba a manejar seguridad y defensa. Finalmente, Milley, con buen tino, ha decidido priorizar la gobernabilidad. Y cómo marcarle la cancha a Villarruel o ceñir su ámbito de poder, si se quiere, al Senado, ¿no? Pero hay más novedades, hay cordobeses que están sonando para el equipo de Milley, Fede. Así es, Petete, Néstor. Se va completando el elenco que va a acompañar en el gobierno a Milley dentro de una semana, pero todavía quedan muchos casilleros con incógnitas. Entonces, ¿habría otro cordobés en un cargo clave estratégico? En la FIP le ofrecieron o lo sondearon al menos para que integre, para que conduzca la Administración Federal de Ingresos Públicos, insistimos, un organismo clave, al tributarista cordobés Marco Sequeira, habitual entrevistado de Noticiero 12, un experto que se desempeña en el ámbito privado, es abogado y contador, que conoce a Javier Milley de la actividad privada, de la universidad privada donde ambos se han desempeñado, y que conoce también a la futura canciller Diana Mondino. Bueno, lo consultamos a Sequeira sobre estas versiones, reconoció que le ofrecieron el cargo y que están tratativas para incorporarse al gabinete como titular de la FIP. He sido muy concreto respecto a que, si me dan autonomía, libertad para tomar decisiones, respecto de la estructura de la FIP y de los organismos de aduana y de impositiva, y de ser terminante con desarmar la trenza de corrupción que hay adentro del organismo, de la cual puedo dar fe, aunque no soy escribano, porque hace 42 o 43 años que me he dedicado únicamente a esto, a litigar en contra del Estado Nacional y del Provincial, pero sobre todo a FIP. Y lo considero indispensable eso. ¿Y en la práctica qué implica esto? En la práctica, creo que significa la posibilidad de, con la legislación que tenemos, enderezar lo que es la única puerta de ingresos que tiene el país, que es la recaudación de tributos. Sacar la corrupción, porque el Estado argentino en esta materia, yo siempre lo llamo en un Estado bobo, pero en realidad, yendo un poquito más profundo, no se trata de un Estado bobo, sino de un Estado cómplice. Es un secreto a voces, por ejemplo, que las usinas de factura salen del organismo. Y si no se termina con eso, así en forma tajante, terminante, yo creo que vale la pena asumir el costo de una indemnización, pero si no...